Presenta periodismo a diario Secundario terminé a los 26, me siento cómodo y realizado como persona De hecho de tener títulos secundarios es como que te abre esas puertas que están muy buenas Tu sueño puede ser tu realidad Igual que Boris, vos también podés terminar el secundario desde donde vivas y a cualquier edad Conoce más en buenosaires.gov.ar barra educación Buenos Aires Ciudad En el Centro Médico Trinidad Barrio Norte sacas turno rápido y en un lugar de fácil acceso En todas las especialidades clínicas y quirúrgicas, en adultos y en pediatría Diagnóstico por imágenes, laboratorio, estudios cardiovasculares, oftalmología, vacunatorio y más Saca turno al 0800 107772583 o en la app de sanatorios de la Trinidad Visítanos en Avenida Córdoba 1712, Centro Médico Trinidad Barrio Norte Es el turno de tu salud SS Salud 1 de control 0800 212 salud web sssalud.gov.ar En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi Ya comienza la edición compacta de Periodismo a Diario Con el resumen de las noticias más relevantes del día Desde este mismo momento las vamos a analizar, a relacionar, a ponerlas en contexto para explicar ¿Qué se dice? ¿Qué no se dice? ¿Cómo se dice? ¿Y por qué? Empezaremos a compartir títulos, notas, videos y fotografías A mostrar personajes y recomendar columnas y enfoques Y seremos implacables a la hora de identificar las noticias falsas De lunes a viernes por AM1220 En simultáneo por todas las redes sociales Y con desarrollo extra en ecomedios.com En Periodismo a Diario No le vamos a hacer perder el tiempo Hola, hola, hola Buen día para todos Espero estar saliendo bien al aire ¿Cómo les va? Hola, bienvenidos a Periodismo a Diario Arrancamos la edición número 152 de este año Martes 27 de diciembre Último tramo, última semana Estaremos hasta el día viernes Está el día 31 Después tendremos un mes de descanso Así que después veremos Cómo vamos a retornar el año que viene Pero esto de la edición compacta Realmente es todo un desafío Porque uno tiene que justamente compactar Meter en poco tiempo Lo más relevante, lo más importante Cuando comenzamos la mañana A nosotros nos gusta contarle a los orientes Cómo va a venir la jornada en materia meteorológica Lo hacemos siempre con la asistencia Del Servicio Meteorológico Nacional Lo tenemos aquí en la pantalla Nos dice que ahora el cielo está despejado Que la temperatura es de 19 grados 6 Que la humedad es del 70% Y el viento viene del oeste A 3 kilómetros por hora Para el día de hoy El pronóstico indica Algo nublado Algo nublado para toda la jornada La máxima será De 31 grados Para mañana miércoles El jueves 21 de máxima 29 de máxima Perdón 29 de máxima 21 de mínima El jueves 16 de mínima 28 de máxima ¿Por qué motivo? Bueno, porque nos vamos a encontrar el jueves Con una tormenta A media tarde Y estará durante buena parte del día Muy nublado Y con lluvias Y tormentas aisladas Eso pasará El viernes vuelve el calor 20 de mínima 34 de máxima Y después tendremos El fin de semana De fin de año Con 31 para el sábado Y con una baja notoria De temperatura El día domingo Primer día del año 24 de mínima De máxima Nada más Después de 31 24 Porque va a haber tormentas Durante la tarde Del domingo Así que aquí Tenemos un poquito El panorama Para lo que viene Cuidándonos Por supuesto Del calor Les reitero Para hoy 31 grados Bueno Y ahora sí Nos tenemos que meter En la información La información dura Pesada Y creo Quiero comenzarlo Con un pequeño Comentario Porque evidentemente Lo que está sucediendo Alrededor De la quita de fondos A la ciudad de Buenos Aires Algo que ustedes Me escuchan Desde hace mucho tiempo Que me escuchan Criticarlo Y siempre he dicho Que lo critico Como porteño Pero también lo critico Como ciudadano Porque el gobierno nacional En toda esta historia Lo que ha hecho De modo permanente Fue discriminar A los Habitantes De esta ciudad A los pagadores De impuestos De esta ciudad No quiero entrar En la chicana fácil Que tiene Este La gente La gente Del pro De la ciudad De Buenos Aires Dice Nos persiguen Porque los porteños No los votan Digamos que este Es un elemento extra Lo que está claro Es que la ciudad De Buenos Aires Le aporta Al Al país Gran cantidad De fondos Y que está Siendo Permanentemente Atacada Aquel viejo Síndrome De Los porteños Que no estaba Volcado Hacia los habitantes De la ciudad De Buenos Aires Sino A quienes Estaban En el puerto ¿Por qué? Porque cobraban Las regalías De la aduana Lo hicieron Durante años Y años Y años Bueno Aquel Aquel Este Viejo Precepto Que está metido Y clavado En el interior Le da Muchos votos A los políticos Locales Y algunos De ellos Se agarraron De eso Para tirarse Contra los porteños Y contra La ciudad De Buenos Aires Y entonces Como la corte Indicó Que un dinero Que la Que recibía La ciudad Que había sido Desviado Hacia la provincia De Buenos Aires Tenía que ser Repuesto Por lo menos A partir de ahora Y hacia adelante Y después Ver Con un fallo De fondo Sobre qué cantidad Le correspondía A la ciudad Bueno Esto ha generado Evidentemente Este Un grave Una grave Tensión política Y él Fue el presidente El que se reunió Con los gobernadores El otro día Ya desde el primer día Él decidió Desconocer El fallo De la corte Porque fue Apremiado Por varios De esos gobernadores Que a su vez Estaban En sus orejas Siendo taladrados Por Cristina Kirchner Porque si los fondos Se le devuelven A la ciudad De Buenos Aires Teóricamente Tendrían que Restársele A la provincia De Buenos Aires Y ya se sabe Que ese es El bastión Político De la De la Ex presidenta Y ya se sabe Cómo lo trata A Axel Kicillof Para que tenga Fondos Permanentemente Para la campaña Por lo tanto La coparticipación Primaria La coparticipación De la nación Que es como Un grifo De agua Este Que llena Una manguera Lo que en su momento Se decidió Fue que esa manguera No riegue más A la ciudad De Buenos Aires Y que se desvíe Hacia la provincia El resto De las administraciones Provinciales No tiene absolutamente Nada que ver Pero resulta Que Cristina le llenó Los Los oídos A muchos gobernadores Algunos otros Como En el caso De Jorge Capitanich Uno piensa Que por ahí Quiere ser candidato Y se quiere mostrar Bueno Todo lo que sirva Para denigrar A los porteños Ha sido utilizado En estos últimos años En el medio De la pandemia Nadie me deja mentir Los culpables Eran los runners Los culpables Eran Los que tenían Jardines colgantes En el paseo del bajo Los culpables Eran los que irradiaban El virus Desde la capital A la provincia Están todas estas Declaraciones Hechas Para denigrar A los habitantes De la ciudad De Buenos Aires Y en ese En ese juego Fue que se le quitaron Estos fondos Que ahora La corte dice Tienen que volver De ahora En más En lo que En materia De financiamiento Se llama flujo La ciudad Debe recibir Todos los días Un aporte En efectivo Dice la corte En su cuenta En el banco De la nación Argentina Ordenado Por la AFIP A su vez Independiente Del ministro De economía Es decir Hay toda una cadena De responsabilidades Bueno El presidente Alberto Fernández Que había dicho Que no iba a cumplir Porque era De cumplimiento Imposible Este fallo Porque no había fondos Y reitero Los fondos están Porque son los que salen De la canilla Simplemente había Que redireccionarlos Pero claro No le podemos tocar El dinero A la provincia Entonces Hay que armar Toda esta historia Traer a los gobernadores Para que vengan A hacer su show Obviamente Contra los porteños Y Poner en el medio De toda esta historia Esa histórica división De la Argentina Dicho todo esto Uno observa Ahora Los Movimientos Que ha hecho el gobierno Porque ayer por Twitter Antes de que comiencen A funcionar Los mercados El presidente Mismo Dijo Bueno No, no, no En efectivo No tenemos Pero vamos a pagar En bonos Con el TX31 Un bono Que está cotizando A un valor Del 50% Más o menos Pero Ocurre que Bueno Inmediatamente dijo Pero este bono Ya fue utilizado Para la provincia De Santa Fe Por lo cual Los porteños Por lo cual La ciudad de Buenos Aires No se puede negar Porque no son De otra categoría Bueno Algo por el estilo No, no, no No, no Es distinto Los bonos Que se le pagaron A la provincia De Santa Fe Han servido Para pagar el stock Quiere decir La deuda Y acá En todo caso Si la corte Accede Cuando Haga su Este Su fallo De fondo Veremos Cuanto puede pasar Entonces Si se puede utilizar Este bono O cualquier otro Para pagar Lo que se debe Pero lo que la corte Dice ahora Que hay que pagarlo En efectivo Contante y sonante En la cuenta Que tiene la ciudad De Buenos Aires En el banco De la nación Que los fondos Tienen que salir De la coparticipación Primaria Es decir Los fondos De la nación Por lo tanto No se le resta A ninguna otra provincia Salvo A la provincia De Buenos Aires Si se quisiera Porque el agua Que no se derrama Para un lado Bien se puede Derramar Para el otro Así que En esos términos Está planteado La cosa Y desde el gobierno Nacional Se sigue Cruzando los conceptos Para que de esa manera Todo el mundo Se confunda Ahora ¿Por qué motivo Ayer el presidente Gira? A mí me parece Que tuvo que ver Mucho Sergio Massa Nosotros ayer En la Columna que hacemos Todos los días Para la página web De la radio Titulamos Con Massa En silencio Y la verdad Que se movió El ministro De economía Quizás temiendo Que judicialmente Esto también Lo alcance Pero sabiendo Después de los Múltiples Comunicados Empresarios Que la situación Iba a venir Muy mal Se movió Entonces Massa Para tratar Que el presidente Cambie De 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 temperamento Me imagino También Que la gente De legal y técnica Le habrá dicho A Alberto Fernando Fernández Que él No podía Incumplir Un fallo De la corte Entonces se ha buscado Esta salida Que ayer La ciudad De Buenos Aires Rechazó Bueno Ahora vamos a dar Un poco Los detalles Este Que tienen que ver Con la información Puntualmente Pero lo que yo quería De algún modo Marcar Es que Lo que se trata En todo esto Es una cuestión Política Y fue política En aquel momento En el año 2020 Cuando se le quitó Los fondos A la ciudad Basado Probablemente En algo Que era Este Un supuesto Que en todo caso Podría haber sido Este Ratificado Con números Que la ciudad De Buenos Aires Había sido Beneficiada Por Mauricio Macri Pero Este De esa manera Lo que se hizo Fue exactamente Dar vuelta A la La cuestión Pasar De la cara A la seca De modo Inmediato Bueno Este Giro del presidente De algo Que era De imposible Cumplimiento A decir Es lo que hay Por estos bonos TX 31 Y ojo Que Santa Fe Los aceptó ¿Eh? Bueno Aceptó Vuelvo a Tratar de Explicar el concepto Aceptó Por la deuda Pasada No por los giros Diarios Que hay que hacerle ¿Cómo le vas a entregar Un bono Por un giro diario Que se lo tenés que poner? Dijo la corte Puntualmente En la cuenta Del Banco de la Nación Pero bueno Este Que ayer Horacio Rodríguez La Reta Le dijo a la corte Que no iba a aceptar Ese pago Y le avisó Que la nación Había incumplido Con las transferencias De los días anteriores Está faltando En materia judicial La presentación Que tiene que hacer El Poder Ejecutivo De este recurso In extremis Para tratar Que la Que la corte Cambie su temperamento Veremos cuánto De esto va a haber En el recurso Que tiene tiempo Para presentarlo Hasta mañana Como se suele decir En la jerga De tribunales En las dos primeras Horas hábiles Y a partir De ese momento Este Ya pierde En todo caso Vigencia Pero lo puede hacer hoy Y lo puede hacer mañana Hasta las dos primeras horas De funcionamiento De los tribunales También veremos Si recusa A los miembros Del tribunal Y cómo lo hace Para atrás O para adelante No lo hizo Antes de la sentencia Dice la cátedra Que no podría hacerlo ahora Pero como la corte Todavía tiene que fallar En el fondo De la cuestión Veremos Qué argumentos Tienen Esto desde el punto de vista Estrictamente legal Presentaciones Que van Y que vienen Después hay otras cosas Que tienen que ver También con la justicia Que es la cuestión penal Donde ha caído Alberto Fernández Obviamente Y donde ha caído La presidenta Del Banco de Nación El titular De la AFIP Sergio Massa Hay cuatro causas Una de ellas La primera Le cayó Al juzgado Daniel Rafeca Nada menos que El candidato A procurador Que tiene el presidente A quien Nunca pudo nombrar Porque El kirchnerismo No se lo avala Daniel Rafecas Podía hacerlo Le pasó Al fiscal Al fiscal De su juzgado Al fiscal Ramiro González Que siga Y que investigue Todo esto El juicio político Por La desobediencia Del presidente De la nación Si ustedes me preguntan Yo diría Que esto es secundario Que también Este juicio También Estos juicios penales Tienen un gran Propósito político Bueno Pero les hablé De los bonos Que casi no cotizan Que nadie sabe Su valor cierto Les dije Que Massa jugó callado Y que la cosa Es no irritarla A Cristina No quitarle Los fondos A Kicillof Y después En el congreso Va a seguir El pedido De juicio político Hay dos Hay divergencias Entre los medios Clarín Dice una cosa La nación Dice otra Para Clarín Pierde peso El tema Del juicio político Y para la nación No Continúa Pero Me da la impresión Que todo Tiene que ver Con Este Con esto Que está En permanente Desarrollo Veremos Hasta donde Llega El fin De año La cuestión Es que Se complicó Todo Muchísimo A partir De estas Idas y Vuelta Del presidente Las tapas Las tapas de Clarín Y la nación Marcan Con Sus titulares Esta historia Nuevo giro De Fernández Ahora dice Que acata A la corte Pero pagará Con bonos Dice Clarín Civilinamente De dudoso Valor Y se lo Se lo achaca A los expertos Por ello El procurador General de la ciudad Volvió a acudir A la corte Para denunciar El incumplimiento Del fallo E iniciará Una demanda penal A los funcionarios Responsables De no Acatarlo En la rosada Ven el anuncio De Alberto Fernández Como una solución Para contentar A Cristina Y no recortarle Fondos Al gobernador Kicillof Ese es el fondo De toda la cuestión Quien ha leído Una nota mía De este fin de semana En el diario La Garceta de Tucumán Sabe que Pienso así Porque así Lo constaté El otro día Con alguien Que está muy cerca De toda esta cuestión Lo que sea Menos tocarle Los fondos A la provincia De Buenos Aires El diario La Nación Dice Giro del presidente Pagará en bonos A la ciudad Pero la Reta Mantiene el reclamo Por lo que dije antes La corte No dice Pagar en bonos La corte dice Pagar en efectivo El economista Fallo corte Nación Ofrece bonos Y Cava Los rechaza Pero además El presidente Usa Quiere manejar La retórica Y lo hace mal Porque dice ¿Cómo va a rechazar Los fondos? Si Santa Fe Me los aceptó Pero que Santa Fe Los aceptó Por el stock No por el flujo Porque estos bonos La ciudad de Buenos Aires Los tiene que aplicar Porque si lo ha propendido Políticamente la reta A bajarle los impuestos A los Contribuyentes Por lo tanto Es plata que no se va a poder usar Este para la campaña Les anticipo Ahora Si los tenés en bonos Los tenés que salir A malvender Entonces no le podés Bajar los impuestos Es una chicana No me cabe ninguna duda Que es una chicana Solamente para contentar La Cristina Y para no irritar Al gobernador De la provincia De Buenos Aires Bueno En el medio De toda esta historia El dólar blue Ayer subió A 346 pesos Fue el máximo Valor del año La brecha Vuelve a instalarse Cerca del 100% Todos los dólares financieros También tuvieron subas El contado con liquidación El dólar MEP El dólar bolsa Todos estuvieron En ese orden Cercano A los 350 pesos Y el banco central Ha dicho que va a moderar El ritmo De devaluación Del oficial Esa es la etapa De Baja y Negocios El banco central Modera el ritmo De devaluación Pero la brecha Enciende alertas El fondo monetario Pide que el Crawling peg Es decir Las devaluaciones diarias Estén por encima Del índice De precios Al consumidor Para mejorar La acumulación De reservas Bueno El banco central Ha dicho No Vamos a hacer Nosotros De evaluaciones Más cortas Aunque se expanda La brecha Veremos cuánto tiempo Puede mantener Esta tesitura El diario El cronista comercial El gobierno Cambió la estrategia Frente a la ciudad Le ofreció bonos Un bono Y estudia Subir impuestos Y por último Por último Ámbito financiero Segundo título Alberto Fernández Pagará fallo de corte Página 12 Abono con bono Es decir Los diarios Oficialistas Tachín Tachín A una medida Que es verdaderamente Inocua Que no es Lo que ha pedido La corte Es una chicana Del poder ejecutivo De decir Voy a pagar De esta manera No tenemos más Es de imposible cumplimiento Lo vamos a hacer Con estos bonos Bueno Esto seguirá Seguirá Con una certeza Por lo menos así Los colegas Que están más cerca Del ámbito De tribunales Lo están mencionando Que la corte No se va a expedir Hasta el mes de febrero Yo les contaba Que tiene tiempo El ejecutivo Hasta mañana De hacer su presentación Por supuesto Que tendrán que leer Los miembros De la corte Toda la presentación Que va a hacer Alberto Fernández Y estudiarla Y estudiarla Desde ya Y generalmente La feria judicial No se habilita Para tratar Temas económicos Así que probablemente Esto pase Para el mes de febrero Este Y allí entonces No se si Haya Cierta definición Mientras tanto Continuará El tironeo Y el tironeo Político Va a continuar Esta tarde Porque vuelve Al escenario Cristina Fernández Después de la condena Ella nunca había vuelto A hablar en público Pero hoy Desde las 19 Va a inaugurar Un polideportivo En el partido De Avellaneda Cuyo intendente Es El ex ministro Jorge Ferraresi Un Ultra Quirnerista Cercano A Venezuela Este Alguien que Este Le cae muy bien A Cristina Y que le ha ofrecido Esta posibilidad De inaugurar Este polideportivo Y un micro estadio Al que se le va a poner El nombre de Diego Armando Maradona Y de Héctor Enrique El 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 mini estadio El sentido político Es evidentemente Ningunearlo a Lionel Messi Que es Ningunear A la mayoría De los argentinos Pero bueno Cristina lo entiende así Porque Maradona Era del palo Y Porque está muy bien Provocar Debe pensar Aún Llevando de las narices Aquellos que el otro día Estuvieron En En todos los En todas las manifestaciones De la calle Este Tratando de verlo A Lionel Messi Para vivarlo Bueno Cristina va a hablar Primero Primero no es Ingenuo Que lo haga En el conurbano Segundo Se dice Que Va a ratificar Su no candidatura Esto es algo Que los Medios Girneristas Ayer Este Dejaron correr Y Tercero Se espera Que habla Que hable De la justicia Su odiada Corte Suprema Veremos Que dice De los Porteños Total Como suelen Decir En el Kirnerismo No nos Gotan Así que Probablemente Tendremos Quienes Hemos Nacido Vivido Y pagamos Nuestros Impuestos Acá Algún Tipo De Devuelto Veremos Hasta donde Así que Es muy Importante Hacer el Seguimiento Hoy De este Discurso De Cristina Les reitero Siete De la tarde En un Polideportivo En el Partido De Avellaneda Como verán Todo se enlaza ¿No? Todo se enlaza Desde Este El Presidente El Fallo La Oposición Sergio Massa El Valor Del Dólar Axel Kicillof Cristina Fernández Hay un Montón De De Datos En los Diarios De Hoy Que Perfectamente Se pueden Poner Arriba De La Mesa Para Ser Analizados En Conjunto Y También Hay un Montón De Otras Noticias Si Ustedes Me Permiten Las Vamos A Ir Desgranando En Primera Instancia Tengo En Materia Económica La Promesa Del Ministerio De Economía De Enviar Hoy Al Congreso El Blanqueo Recuerdan Ustedes Que veníamos Hablando De Un Blanqueo Que Iba A Surgir De Del Miedo Que se Le Iba A Meter A Los Contribuyentes De Que Estados Unidos Iba A A Denunciar Aquellos Argentinos Que tuvieran Cuentas En Ese País Bueno Esto No va A Ocurrir Hasta 2024 Por Lo Tanto La Fuerza De La Apretada Se Ha Perdido Bastante Pero La Idea Es Porque Debe Haber Algún Artículo Por Ahí Escondido Que Alguien Debe Beneficiar Y Yo Quiero Ver Por Eso El Proyecto Siempre Ocurre Siempre Ocurre Hay Que Pasarle La Lupa A Estas Cosas Este Y Lo Manda Al Congreso En Un Momento En Que Verdaderamente El Congreso No Tiene La Menor Gana De Tratar Ninguna De Estas Cosas Probablemente Vayan Extraordinarias Como Va A Ir El Tema De Del Modo En Que Se Van A Repartir Los Fondos A Partir Del Año Que Viene Después De Atender Este Fallo De La Corte Va A Haber Un Régimen Simplificado Va A Haber Para Aquellos Que Tengan Bienes En El Exterior Una Alícuota De Dos Y Medio Por Ciento Para Los Tres Primeros Meses 5 Por Ciento Para Los Tres Meses Sucesivos Y Dos Y Siete Y Medio Por Ciento Es Dos Y Medio Por Ciento Más Ya En El Segundo Semestre Del Año Hasta Septiembre Es Serán Tres Tramos Y Aquí Habrá Que Distinguir Aquellos Bienes Que Se Deciden Repatriar De Aquellos Que Van A Poder Quedar En El Exterior Porque Estas Alícuotas Que Yo Les Estaba Marcando Son Para Estos Bienes Que Tienen Repatriación Pero Aquel Que Decide Dejar Los Bienes En El Exterior Denunciarlos Y Pagar El Impuesto Tendrá Que Duplicar La Tasa Lo De Dos Y Medio Pasará Cinco Y Lo De Siete Y Medio Al Final Llegará Hasta 15% Este Régimen De Blanqueo Que Les Reitero Hoy Entraría En La Cámara De Diputados Prevé La Figura Del Colaborador Que Está Dirigida A Aquellas Personas Que Denuncien Bienes O Cuentas Sin Declarar Veremos Veremos Como Se Implementa Pero Es Una Figura Bastante Controvertida Dicho De otra Manera El Contador Buchon Se Presta Evidentemente A Un Montón De Situaciones Nada Claras Pero Bueno Es Lo Que Se Ha Determinado En Este Proyecto De Que Les Reitero Habrá Que Leer Con La Lupa Bien Hay Una Nota En El Diario La Nación Me Parece Que En La Página 13 O Algo Por El Estilo Que Firma Nuestra Colega Laura Serra Página 17 Y Se Titula La Auditoría General De La Nación Halló Serias Anomalías En Contra Tratos Públicos Por La Pandemia Ustedes Saben Que La Auditoría Hace Habitualmente Una Autopsia Cuando Hay Hechos Que Que Maneja El Poder Ejecutivo Después De Que Se Producen La Auditoría Los Estudia Y Observa Si Se Hicieron Dentro De Los Procedimientos Normales O Si Hubo Desvíos Bueno La Auditoría General General La Nación Halló Serias Anomalías En Contratos Públicos Por La Pandemia En El Ministerio De Salud Hicieron Una Verificación En En Casi Toda La Gestión De Ginés González García Y Descubrieron Pagos Indebidos Aval A Oferentes Que No Presentaron Documentación Clave Compras Que En Algunos Casos No Tenían Ni Siquiera Elementos Que No Tenían Ni Siquiera La Aprobación De La MAT Ahí Laura Menciona Por Ejemplo La Compra De 200.000 Camisolines Descartables Por 44 Millones De Pesos Que No Estaban Habilitados Para Uso Médico Por La MAT Ahora ¿Qué es Interesante De Este Informe? Si Quieren Ahora Les Cuento Algunos De Los Hallazgos Que Fue Firmado Por Unanimidad Generalmente La Auditoría Que Siempre Presidida Por Un Opositor En Este Caso El Actual Presidente Es Jesús Rodríguez Este Tiene Mayoría Oficialista Y Generalmente Cajonean Aquello Que No Interesa Pero Acá Lo Tiran Debajo Del Camión Todos Todos Opositores Y Oficialistas A Ginés González García Que Hace Diez Días Fue Homenajeado En La Casa De Gobierno Por El Presidente Verdaderamente Es Un Golpe Político Muy Pero Muy Fuerte El Ministerio De Salud Y Esto Es Lo Que Se Auditó Realizó Compras Y Contrataciones Durante El Primer Año De La Pandemia Por 4.581 Millones De Pesos Al Día De Hoy 11.500 Que Se Dedicaron A Comprar Equipos De Protección Personal Barbijos Guantes Antiparras Alcohol Etc 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 Bueno Y allí Se Encontraron Demoras En La Designación Del Titular De La Dirección De Compras Expedientes Que No Poseían La Presentación De Declaración Jurada Intereses En En Nueve De Los Expedientes Revisados Si bien No Se Incumplió Con La Normativa Dice La Nota Se Verificó La Ausencia De Un Informe Técnico Sobre La Capacidad De La Firma De Prover Productos Bueno Y así Se Van A Encontrar Con Montones De Granos En Cada Una De Las Cosas Que Se Verificaron Y La Reitero Firmado Por Unanimidad Un Escándalo Un Escándalo Uno Puede Entender Y Yo Honestamente Lo Entiendo Que En Medio De Ese Barullo Con La Gente Muriéndose En Las Unidades De Terapia Intensiva Era Necesario Actuar Rápidamente Y Había Que Hacer Cosas Quizás Por Afuera De La De La Normativa Pero Tendría Todo Esto Que Haber Sido Explicitado Y Aparentemente La Auditoría General De Nación Encontró Anomalías De Ese Tipo Desde Ya También Tengo Un Par De Novedades Que Tienen Que Ver Con El Campo Porque Ayer La Mesa De Enlace Le Pidió Al Ministro De Agricultura A Juan José Bailo Medidas Para Asistir Asistir De Forma Urgente A Los Productores Afectados Por La Sequía Él Estuvo En Rosario Y Allí Los Presidentes De Las Entidades Que Componen La Mesa De Enlace Le Hicieron Este Pedido En Un Año Donde Hubo Algunas Lluvias En La Región Pampeana Durante La Última Semana Bastante Dispares Por Otra Parte Y Que Permite De Algún Modo Incentivar El Avance De La Siembra De Soja Y Maíz Pero Que Todavía No Alcanza El Diario La Nación En Relación Al Campo Dicen Una Nota La Oferta De Trigo Será Mayor Pero Entrarán Menos Dólares Al País Se Proyectan Mala Noticia Para Masa 3.773 Millones De Dólares Menos En La Próxima Campaña El Gobierno Había Celebrado Públicamente Los Últimos Números De La Cosecha Un Par De Notuidades Del Exterior Y Estapa De Clarín Puntualmente De Clarín Porque Hay una Fotografía De la Ciudad De Búfalo Que Queda Allí Cerquita De Las Cataratas Del Niágara Asolada Por La Nieve Y Los Temporales 27 Muertos Eso Sería La La Novedad Más Importante En Materia Internacional Y En Ezeiza Un Jefe Narco Colombiano Ignacio Álvarez Meyendorf Vino Desde Bogotá Reunirse Con Su Mujer Y Sus Hijos Migraciones Le Impidió La Entrada Y Ahora Quiere Quedarse En La Argentina Con Lo Tengo Que Dejar Pero Les Prometo Que En Un Ratito Nada Más A Través De La Página Web Ustedes Van A Tener Todo Esto Perfectamente Resumido En Una Jornada Que Les Reitero La Tiene A Cristina Fernández En El Centro De La Escena Chau Y Hasta Mañana Yo Estudié En La Escuela Técnica Número 35 Y A Través De Eso Pude Ingresar Al Autódromo De La Ciudad De Buenos Aires Todo Lo Que Uno Estudia Y Trabaja Termina Dando Su Fruto Tu Sueño Puede Ser Tu Realidad Hacer Prácticas Educativas En La Ciudad Es Una Realidad Conoce Más En BuenosAires .gov.ar Barra Educación Buenos Aires Ciudad En el Centro Médico Trinidad Barrio Norte Sacas Turno Rápido Y En Un Lugar De Fácil Acceso En Todas Las Especialidades Clínicas Y Quirúrgicas En Adultos Y Pediatría Diagnóstico Por Imágenes Laboratorio Estudios Cardio Cardio Ostalmología Vacunatorio Y Saca Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios